Damos inicio a los 30 minutos de información, vamos de inmediato. La Asamblea Nacional es cuestionada por el trabajo legislativo y su opacidad en el proceso de selección de la nueva magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Sentimos complacencia por todo lo que hemos aquí realizado. Ha sido un periodo bastante dinámico y tenso. Con estas declaraciones, el presidente del órgano legislativo, Crispiano Adames, justificó el periodo de sesiones donde los diputados optaron por no aprobar las reformas al reglamento interno y la ley de extinción de dominio. La extinción de dominio aquí en Panamá no se va a dar. Esa es mi opinión. Aquí no se va a dar. Primero, hay muchos intereses que están sobre los diputados que no le va a permitir apoyar eso. Las actuaciones de la Asamblea con relación a la ratificación de Ariadne García como magistrada de la Sala Penal de la Corte es criticada, toda vez que no se le permitió a los ciudadanos un periodo de cuestionamientos. Algunos ven esta decisión como una negociación entre los tres órganos del Estado, en medio del nombramiento de dos exmilitantes del PRD como magistrado principal y suplente del Tribunal Electoral. Nombramiento exprés, valificación exprés y vamos a tener que justicia exprés, eso es lo que está mal. Creo que se le coartó la posibilidad al pueblo panameño y a diversos sectores de opinar sobre la nueva designación en el marco de lo que ha sido prácticamente un trueque entre el Tribunal Electoral y entre la Corte Suprema de Justicia, uno nombrando al magistrado y el otro para el Tribunal Electoral y el otro nombrando a la persona para ocupar el cargo en la Corte Suprema. Los diputados se fueron de receso y regresarán a sesionar a partir del 2 de enero de 2023. Yo siento que la Asamblea se encuentra inmersa en una fuerte crítica de imagen, deterioro de la imagen, al igual que los tres poderes del Estado. Lo que ha ocurrido ha sido prácticamente una situación muy deplorable, cuestionada y que a todas luces deja un mal sabor de boca en lo que ha sido la gestión de la Asamblea. La Asamblea Nacional en esta legislatura aprobó 74 proyectos en tercer debate, de los cuales 13 ya son ley de la República. Félix Antonio Chávez, Econiud.